Sam Zambullidas Muchos recorren kilómetros para contemplar su Zambullida patentada Pero gran parte del público acude para ver si cae fuera del tanque Atacante épico de la granja Veamos sus stats Su poder máximo es de 64.534, ataque 2.890, defensa 3.170, vida 7.761 y velocidad 166 Tiene relación de amistad con los circenses, masis de ataque de defensa y velocidad cuando tengamos alguno como aliado Su ataque normal, deslumbrar a las alimañas, causa 3.179 de daño al objetivo enemigo Y otorga un aumento de daño crítico a todos los miembros del equipo Su ataque especial, quiero presentarte a alguien Duplica el número de aumentos de ataque que tienen los miembros circenses del equipo Hasta un máximo de 8 Luego causa 3.757 de daño al objetivo enemigo Y pide ayuda al aliado con el ataque más alto que causa un 80% de daño Su siguiente ataque especial, salto al vacío Causa 3.323 de daño a todos los enemigos Y 86 adicional por cada bonificación que tengan los miembros del equipo Su primera pasiva, compañero de escenario Cuando un miembro del equipo ataca a un enemigo con burla Le otorga 2 aumentos de velocidad y un aumento de ataque durante 2 turnos En guerras de alianzas, los circenses también tienen 50% de daño crítico Su otra pasiva, el número final, los miembros del equipo con menos de 50% de sus puntos de vida Causan más porcentaje de daño y los personajes circenses del equipo tienen más 20% de probabilidad de crítico Y su última pasiva, este personaje causa 40% más de daño a los enemigos con burla Y bueno, sus stats avanzadas Scopelli recomienda acompañarlo con los personajes del circo Coyote, bola de cañón, demonia, traga espadas y el elmerdomador El equipo circense ya está completo Y este Sam se ve muy divertido de usar De hecho, su animación es un clásico de Looney en su máximo esplendor Y parece que estos del circo pegarán durísimo con esos críticos Y aparte serán mucho más rápidos contra algunos enemigos ¿Ustedes qué piensan, Timugabuga? ¿Les gustó este nuevo Sam en los circenses? Déjenmelo en los comentarios Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían? Gracias por dejar ese super like y estar suscritos al canal Muy pronto más cosas genialosas Bip, bip No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!